Ser positivo, lo más positivo que se pueda, porque fue un golpe duro en realidad, fue un golpe duro 3-0, creo que teníamos tiempo que no recibíamos tantos goles así, entonces creo que cambiar la cara en tres días no es fácil, pero hay que ser positivo y como lo dije, ahora ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y poder corregir y poder ganar el domingo, que es lo que se quiere.